Primero que pase Luz, luego voy con Valeria, porque, o sea, ¿cómo crees? Lo caído, caído ya. El departamento está a nombre de Luz. ¿La estética a nombre de quién está? Está a nombre de ella. ¿Y cómo quieres que te regrese algo? ¿Crees que me vieron la cara de tonto? No, pues sí. Me vieron la cara de... Ni cómo desmentirte. La hora de la neta está empezando en este momento, público. Adelante, Luz, examante de Javier. Sí le vieron la cara. El ser la amante de un viejo no iba a ser de a gratis. Tenía un precio y él lo tenía que pagar. Javier siempre me prometió que iba a dejar a su esposa y nunca lo cumplió. Él simplemente compró amor y yo se lo di. Todo lo que él me dio fue porque él quiso. Ahora que no venga con que se lo regrese, porque no lo voy a hacer. Ay, Luz, 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 Luz. Sí que eres buena para ingeniártela. Pues, ¿qué quieres que te diga? No iba a andar con un hombre así, sin carácter. Y luego tener un hijo en ausencia, obviamente no. O sea, que no estuviste enamorada de Javier. No, él quiso comprar amor. Yo lo atendí como a él le gusta que lo atienda. Oye, a ver, ¿y por qué no? No era más fácil decirle, a ver, tú quieres comprar amor, yo te vendo amor, voy a ser tu pareja, nos vemos eventualmente, tú me pagas una renta o el día de mañana me compras un depa y pues aquí voy a estar. O sea, no te voy a exigir nada, ni mucho menos. Pero estarle mintiendo de esa manera y además utilizar embarazos. El primer embarazo no fue un simulacro, fue real. Me iba muy bien con la cetica que aquí Javier me puso. ¿De quién era el bebé? ¿De Javier o de tu pareja? De Javier, de Javier. Porque tú nunca dejaste a la otra persona, a Hugo. No, nunca lo pude dejar. Bueno, entonces... Hugo era muy, muy violento. Fue muy difícil podérmelo quitarme de encima. O sea, eres codependiente. No, estaba bajo su amenaza de él, que él no me quería dejar. Me hostigaba. ¿Y por eso estuviste con él? ¿Por eso estuviste con él? Estás acostumbrado a estacionar a los hombres. No, a ver. ¿Y tú a soltar el billete así nomás? Tú siempre estuviste ausente. A mí iba bien con la cetica. ¿Yo para qué quería un hijo? Obviamente. Claro que te iba bien. Yo te la puse. No, me iba súper bien. Te saqué de esa posibilidad donde trabajabas para que tuvieras una vida mejor. Tenía mi vida. Y la tengo bien, gracias a ti. Claro. Y también trabajo, por ahí te recuerdo. En esta estética, gracias a ti. Por cierto, te doy muchas las gracias porque me va súper bien. Pero ¿sabes qué? El segundo embarazo también... ¿Cómo iba a tener un hijo? Solo te quiero que me regreses mi dinero. Si ni siquiera estaba. Hasta tengo ganas de tocarlo, ¿sabes? ¿Son de verdad? ¿En mi apartamento? Obviamente, tenía que asegurar mi futuro. Suficiente, señores. ¿Qué argumentos tan sin sentido, Valeria? Disparando para todos lados, diciendo incoherencias una y otra persona. Yo no sé si aquí aplica, Fraga, aquella frase que dice que se juntó el hambre con las ganas de comer. No lo sé. No lo sé. O la insensatez con la avaricia. No lo sé. Pero el punto es que Javier viene aquí, Valeria, porque quiere recuperar lo que invirtió en luz. Y eso, pues, ¿cómo va a pasar si todo lo puso a nombre de luz? Está muy complicado y seguro la pregunta ya sea la respuesta. Señor, firmó algo, un documento con ella. ¿Cómo le entregó el dinero? ¿Se lo transfirió? ¿Le dio el dinero en efectivo? ¿Cómo fue su transacción? Yo le di a luz el dinero en efectivo porque inclusive yo quise que ella hiciera los trámites. Ok. Ese es el gran problema y que todos los que te ven, Rosy, yo entiendan que para asegurar cualquier situación y darle un valor y un contexto jurídico, forzosamente siempre tiene que haber un documento de por medio. Ahorita se lo dio en efectivo, no hay. Si él hubiera hecho una transferencia, estudiamos el Código Penal, el Código Civil de la Entidad Federativa en Querétaro y vemos cómo podría cuadrar una situación así. Pero si no hay un documento de firma para cualquier situación y se lo entregan, ¿cómo yo le voy a acreditar a un juez que usted le entregó esa cantidad? Fíjate. Con testigos, ¿cómo? Perdón, hay que hacer un paréntesis aquí importante porque supuestamente según lo que dijo Javier a la producción, a los investigadores, fue que él no entregó el dinero de otra forma para no dejar rastro. Es decir, no hizo una transferencia para que la esposa no lo cachara, pero otra incongruencia. Si yo ya tengo planeado terminar mi matrimonio, pues oye, ¿para qué guardo tantos secretos? ¿Para qué las pistas ocultas? Me parece como... Me imagino que ahí en su matrimonio lo que no quiso fue que otro inmueble pudiera ser sujeto a una liquidación o a una compensación dentro de su matrimonio. Ah, por el divorcio. Por el divorcio que él pensaba que se iba a dar en un futuro. Entonces, a lo mejor él maquiavélicamente lo pensó y dijo, no, a lo mejor lo doy en efectivo, que quede en nombre todo de ella, porque si no, cuando me divorcié, pues mi actual esposo me va a pedir como cuentas de esto si se llega a enterar. Pero fíjate lo que dijiste, maquiavélicamente, pero pues apenas estaba aprendiendo a ser chamuco porque le ganó el otro chamuco. La verdad, o sea, él estaba aprendiendo maquiavélicamente a planear una estrategia que ya estaba planeada anteriormente. Es que ya no me suena amor. ¿A ti te suena amor, Fraga? Por muy perdida o que estés, por una persona, hombre o mujer, oye, razonas en algún momento. Y no se te puede hacer normal tanta pérdida de bebés y sobre todo tampoco ya nació el que finalmente yo estaba esperando. Ni siquiera voy al hospital, o sea, ¿me aparezco al cuarto mes del bebé? Sí, todo es muy raro y creo que ahí sí debes de trabajar en ti mismo para saber qué quieres en tu vida, porque realmente no sabes ni lo que quieres a tus 60 años. Eso es lo más... Coincido. Sí, la verdad, es lo más fuerte. Ajá. Esta relación, me imagino que es una relación de interés, Rocío. Algo ahí en... No, bueno. La relación de interés es... Algo me conviene de ti, entonces por eso estoy contigo, pero el amor está del otro lado. No hay nada de amor aquí. Esta parte de que tú dices, estoy enamorado y estoy totalmente entregado allá, la verdad, no. Esto es muy incongruente. Tienes un discurso muy incongruente. Por eso te invito a que te revises, porque no sabes ni lo que quieres a tus 60 años. Y yo creo que también luce, porque luce está así como que, no, pues, como don Pedro Vargas, ¿no? Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Pues sí, pero ¿y? Qué bonito mi departamento, qué bien mi estética, me ha ido muy bien. O sea, pero a costillas de Javier. O sea, ¿cómo puedes vivir así? ¿Tú crees que yo voy a estar con él? Nada más míralo. No, a ver, yo no creo que hubieras estado con él. ¿Estuviste con él? Sí, estuve con él. Ajá. Obviamente, no voy a estar gratis contigo. Oye... ¿Se lo dijiste? Sí, se lo dije. Se lo dijiste. Yo no voy a estar gratis contigo. En un principio le dije que yo tenía una pareja. Ajá. Sí la quería dejar. ¿Qué te violentaba? Pero en realidad, no me lo puede quitar de encima. Te trataban mal, te trataban mal. Te trataban como una basura. Sí, yo te saqué de ahí donde trabajabas. Yo siempre he tratado de salir adelante. Sí. Contigo y sin ti. ¿A costillas de otros? Siempre. Luz, Luz, ¿a costillas de otros? Porque además, cuando... Él se ofreció. Oye, sí, él se ofreció y tú lo aceptaste. ¿Y cómo le puedes ver la cara a alguien y de esta manera? Te pregunto, ¿Hugo estaba de acuerdo contigo en extorsionar y de engañar a Javier? Porque me parece, de verdad, no tiene sentido inteligente, lógico, el actuar de Javier, Valeria. No sé, ¿qué opinas tú? Pues, en la parte emocional me quedó claro con lo que dice Fraga. Y la verdad es que en mi despacho sí he llegado a ver cosas absurdas que hace la gente en el proceso del enamoramiento, de ceder coches. Pero sí he podido rescatarlos porque hay un documento de por medio. Aquí me parece increíble que por querer excluir un patrimonio para el matrimonio que tiene, hizo algo que al final también lo perjudicó porque no va a poder recuperar ese dinero. Pero además sin una relación seria, ni estable. O sea, una relación a distancia, pues que estaba bien distante, porque estaba aquí a la vuelta y ni siquiera la veía. O sea, no hacían el más mínimo esfuerzo. Porque, a ver, yo me pongo a pensar, si la otra persona también ya está embarazada y me ama, porque supongo que en algún momento te dijo que te amaba, ¿por qué no venía a verme? Si yo tenía obstáculos para ir a verla, ¿por qué ella no vino? ¿O no publicó? Pues si hay amor, es de ida y vuelta. Ahora, si el amor nada más es de ida, pues la vuelta es interés, ¿no? Y pensando en el interés, yo me pregunto si esto lo tramaste sola o te ayudaron. Fue sola. Mira, al principio... ¿Hugo no te ayudó? No, Hugo llegó mucho después. ¿Cuánto después? Mi segundo embarazo. Ajá. Ah, cuando inventaste el segundo. Sí, de hecho, pues... O sea, que también inventó el primero, porque acaba de decir hace randito que no inventó el primero. ¿Y cómo podemos asegurarnos que no inventaste también el primero? ¿Qué pruebas tienes? Mira, yo me enojé mucho, de tal grado... Ah, ¿con eso nos vas a comprobar? Porque él siempre me prometió que iba a dejar a su familia. Ah. Nunca lo cumplió. ¿Y para qué lo quería si no era nada serio para ti? Pues porque era un buen proveedor. Ah. Era un buen proveedor. Y de alguna manera yo le ayudaba a sentirse bien. Él quiso comprar amor. Yo se lo di. Te divertiste. ¿Y eso para ti es amor? A ver, una cosa, ojo. Y aquí sí hay que dejarlo bien claro, Fraga. Una cosa es comprar amor, que el amor no se compra porque no tiene precio. Y otra cosa es comprar sexo. El sexo sí se puede comprar. Ahora, hombres y mujeres que quieran comprar sexo, pues piensen cuánto van a invertir, porque tampoco se te va a ir el bolsillo así nada más. ¿Qué tanto te va a costar sostener una relación sexual con una persona con la que no te vas a involucrar? Sí, ya lo hemos visto. Se pagan costos muy caros. En este tipo de situaciones ya hasta perdiste tanto dinero con el departamento, la estética. Ahí está el costo de querer nada más una compañía. Mira, hace unos momentos les comentaba, o los dos, que tienen una relación de interés. El interés, obviamente, tuyo es el dinero de él. Y el interés tuyo, pues posiblemente era el de tener un hijo, que yo la verdad lo siento muy incongruente, porque para mí, como te lo dije, el ser un buen padre, pues tiene que estar presente. Y en este caso, pues tú estabas a la distancia. Pero sí no hay que normalizar ese tipo de situaciones, Rocío. Porque desafortunadamente, pues llegan a haber repercusiones a la larga, pero fuertísimas a nivel emocional. Y además, yo creo que sí de verdad debemos invitar a las personas que quieran tener un hijo a reflexionar sobre la responsabilidad y la importancia que hay que darle a esa personita. Porque quiero tener un hijo. Si no es una florecita, no es un juguete. Esa persona va a depender de ti. ¿Tú qué estás dispuesto a darle? ¿Está listo realmente para cumplir con todas las necesidades que necesita esa persona? No es nada más verlo de vez en cuando. O sea, no es un juguete, es una persona. Es cubrir todas estas necesidades emocionales, económicas, en todos los aspectos. Y creo que aquí los dos deben de estar muy conscientes, porque tú también eres una mujer adulta, ¿qué tanto puedo sacar provecho de una situación tan complicada? Porque tú también estás haciendo daño a terceros. Y esto no es normal. Por eso te dije, no normalices este tipo de conductas, porque para mí también es como una patología que debes de tener. Porque esto de tantas mentiras, mentiras. Sí, ahora, tú dijiste, Javier, que Luz te prometió, yo no sé en qué momento tuvieron esta plática, si ni se veían, en que te iba a dar un hijo. ¿Quién le pidió a quién tener un hijo? Al principio nos veíamos, como te comentaba, cada ocho días, cada quince que yo lo quería decir. Hasta que te me dio cacharro. Mira, realmente, pues, quedé embarazada. Él estaba muy ilusionado, yo lo vi. No hace falta que grites, ¿sabes? O sea, con que hablen normal. ¿Estás enojada? Yo no vi que él estaba muy, muy, muy alegrado. No, es que... ¿Muy alegrado o muy contento? Muy contento, perdón. O sea, ¿cómo quieres que yo me sienta así hoy? ¿Me quiere reclamar algo? Que él mismo cedió. Yo nunca se lo pedí. ¡Ay, indigna! Yo... Eres una vividora. No. Eres una vividora. Algo tenía que estar. ¡Ay, Dios mío! No, qué días. ¿Por qué te embarazaste? ¿Quién le pidió a quién tener un hijo? ¿De quién fue la idea de tener un hijo? Fue un, este... Un error quedar embarazada, lamentablemente. ¿Tres veces? Porque yo no iba a perjudicar mi vida. Yo estoy muy bien sola. Yo no soy una mujer de casa. ¿Y por qué tres veces fingiste un embarazo? La segunda vez, Rocío, este... Miré la oportunidad de poder sacarte dinero porque eras muy flexible a todo. Estás acostumbrada a sacar el dinero a los hombres. Entonces, pues, este... Pues, este... Sí, fue mi idea, pues, estarte... ¿Y del tercero? No soltarte, no dejarte ir. ¿Y del tercero? Eres una mujer estafada. A ver, ¿qué piensas de los hijos, Luz? ¿Qué piensas sobre tener un hijo? Mira, Rocío, yo tengo un hijo... ¿De 14 años? ...en el cual... Este... No me hago responsable como tal porque... Así es, no te dejan verlo. Sí, porque subestiman que yo pueda cuidarlo. ¡Ah, subestiman! Porque yo me dedico a trabajar. O sea, yo me dedico a trabajar, ¿sí? Yo tengo quien me pueda ayudar en el hogar. A ver, ¿le llamas trabajar a estafar? No. Cuando él me conoció, me conociste en la fonda. No me conociste ahí, este... En una fiesta ni en un antro. Tú me conociste trabajando y siempre me he dedicado a trabajar. ¿Por qué aceptaste estar con él? Si desde... Por la comodidad. ¿Eh? Por la comodidad. Ah. No por amor. ¿Francamente? No, pues ni modo que de mentiras. No. O sea, o sea, si él quería ilusion... Me ilusionaba el formar una familia. ¿Con quién? Pues él y, pues, cuando supe que estaba yo embarazada, este, él me prometió que iba a dejar a su familia. No. ¿Qué pasa? No. No.